El Valle es en vos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en vos, por eso si quieres te encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. Con una eucaristía en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Cali, la gobernadora de los Vallecaucanos, Dilian Francisca Toro, conmemoró los 106 años de fundación del departamento al lado de autoridades militares y líderes de la región. Hoy con una eucaristía estamos celebrando los 106 años de fundado el Valle del Cauca, sobre todo porque queremos dar gracias a Dios de toda esta hermosura de valle que tenemos, de la gente que tenemos, del trabajo que ha hecho posible que nosotros seamos un departamento pujante, un departamento líder, un departamento donde su gente es muy amable, donde hemos progresado, donde hemos sido competitivos, claro, tenemos que mejorar mucho y eso es lo que le vinimos a pedir a Dios aquí. Para nosotros reviste una importancia muy especial, para la Fuerza Aérea y la Escuela Militar, que también ya tiene 86 años, estar aquí en el Valle del Cauca para nosotros lo sentimos como propios. La eucaristía estuvo acompañada por un grupo de coros religiosos, que adornó la celebración de los 106 años de fundación del Valle del Cauca. En el marco de la celebración de los 106 años del Valle del Cauca, la gobernación en cabeza de su mandataria, Lilian Francisca Toro, rindió homenaje a los símbolos patrios con el acompañamiento de la banda departamental de Bellas Artes. Hacemos parte de esta alegría, de este recosijo que tenemos hoy los vallecoacanos, a reconocer nuestro departamento como cultural. Al lado del busto del filántropo médico, escritor y periodista bugueño Ignacio Palau Valenzuela, gestor de la fundación del departamento, el 16 de abril de 1910, la banda deleitó a los funcionarios del gabinete, algunos diputados y público en general, de un repertorio tradicional de canciones del Valle del Cauca. Hoy es un día para hablar de las cosas buenas, de las cosas buenas de nuestro departamento, de todo lo que nos ha dado en estos 106 años, de la gente, de nuestras ciudades, de nuestros municipios. Debemos de sentirnos orgullosos de ser vallecaucanos y precisamente es a la campaña fuerte que estamos acompañando a la gobernadora Lilian Francisca Toro, que nos sintamos orgullosos, que llevemos el Valle del Cauca a nuestros corazones. Para finalizar la gobernación del Valle, le dio a los asistentes Cupcase, con el símbolo del Valle está en voz. El Valle del Cauca es una región próspera y cálida, por eso su gente agradece y exalta los 106 años de su creación. Pues muy feliz, muy contento de que estén celebrando el cumpleaños del departamento del Valle, 106 años, espero que lo sigan celebrando así como lo han venido haciendo. Y más sabiendo que el Valle del Cauca es un departamento próspero, que lleva a la vanguardia en el sector agropecuario, entonces es importantísimo que lo celebremos y que divulguemos todas las maravillas que tenemos en este departamento. Desde la Administración Departamental se han realizado diferentes actividades para la conmemoración de la Fundación del Valle del Cauca. Fortalecimiento de la seguridad, salud, avances en desarrollos en infraestructura y apoyo al turismo, entre otros, recibirá Buenaventura este martes 19 de abril en la agenda que con motivo de los 106 años del departamento cumplirá la gobernadora Dilian Francisca Toro. Vamos a trabajar en un tema muy importante para Buenaventura que es el de la disposición final de residuos sólidos, es decir, el relleno sanitario que tenemos, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda. Apertura de la Oficina del Defensor del Paciente. Para lograr el respeto rápido y oportuno de los derechos de los pacientes. Seguridad marítima y urbana. Vamos a darle un aporte de 100 millones a la Capitanía del Puerto. Vamos a presentar lo que hemos acordado y hemos avanzado para que Buenaventura tenga una zona más segura. Además, compromisos en el tema ambiental. Estamos hablando de una planta de tratamiento de residuos integral que además de procesar los residuos, genera energía. Para La Bocana, jornada de apoyo a esta zona turística. Específicamente de la zona de Changái, que son casas palafíticas, van a tener la oportunidad de pintar y embellecer su entorno. La Agenda de Buenaventura hace parte del plan de descentralización y desconcentración del gobierno departamental.